Sí, obviamente, ¿cómo estás Diego? Ya es tradicional que en el entretiempo se sortea una de las camisetas del club, salen 2% los numéritos, así que la gente ya está acostumbrada y siempre colabora. Muy aurinegra, ¿no? Sí, por supuesto, como todo. Mucha gente estás viendo, ¿no? Sí, sí, mucha gente y recién está empezando a llegar, así que bueno, esperamos la calcha colmada. Bárbaro, ¿camisetas ahí estoca a la venta o no? Sí, en la secretaria están tomando pedidos. Perfecto, gracias. Gracias, Diego. Lo van a hacer en algún entretiempo. Acción Juvenil hoy enfrenta al club argentino Monte Maíz. Estamos compartiendo imágenes de lo que es el ingreso, el ingreso a la cancha a esta hora de la tarde. Acción Juvenil recibe a Monte Maíz en los cuartos de final. Acá estamos compartiendo imágenes en directo, en vivo y en directo. Ya está la policía, ya está la tribuna que se está llenando de a poquito. Acción Juvenil en los cuartos de final en un torneo regional federal a Maíz. Sigue a Monte Maíz, la verdad que vemos que van llegando público local, público visitante. Imágenes en directo de Radio Voz 88.7. Todos nos han buscó, todos los que nos han buscado. Todos nos han buscado, mecánica, numb Tightชание,低 эконом 97 Place. y todos los datos denerún 2021. Entonces en paz vivimos en la outpera que hemos hablado de nuevo en un morgan de la doula. Creo que vamos a hacer un gran marzo. Gracias. 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 Si me regalan una entrada acá ¿Tenemos que ganar? Sí, sí, sí Sí, sí, es importante El triunfo acá, de local Sí, hay que sumar de local Es importante Bien, muy bien, mucha gente Una cola barba, está bueno, está bueno ¿Estás jugador de acción? Así es, así es, en algún momento cuando éramos joven ¿A qué edad? Y empezamos acá de muy chico en el Bavi Y después de los 14 y 15 años Con quinta división ¿No les compró anticipado? No, 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 ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Se decidió, se decidió, se decidió Ahí está Ariel, secretario de Deportes Ariel Ceballos, entonces La verdad que es un genio Es un hombre del deporte Encargado de lo que es El deporte La agenda municipal Claro ¡Perdónimo! Perú El deporte Entro